Carolina Mejía dijo hoy que siempre van a haber versiones, impresiones y opiniones variadas, pero que el pueblo decidió votar por el presidente Luis Abinader. Decidió porque el presidente Abinader siga dirigiendo los destinos de esta nación y que lo que esperan de nosotros es ese trabajo arduo, hecho con amor, con transparencia, de forma honesta. Y creo que en ese aspecto nosotros lo que debemos es promover que la gente siempre acompañe, se involucre en todos estos procesos, porque al fin y al cabo nos necesitamos todos para tener un mejor país y para seguir construyendo un mejor país. También la diputada electa y actual regidora del Distrito Nacional, Liz Mieses, reaccionó a las declaraciones del obispo auxiliar José Amable Durán Tineo. Creo que hay una juventud más despierta, una juventud que se está empapando de política y que precisamente se ve reflejada en candidaturas como la mía propia, candidaturas como la de María Laura, en otros partidos también salieron muchos candidatos jóvenes y creo que es una acción diferente de que hay una juventud que sí está participando, que sí se está empapando y que sí está apoyando a la nueva política que hoy exhibimos. Se recuerda que el promedio del ausentismo en el pasado proceso comicial fue alrededor del 37.98%, el cual ha sido el mayor de los últimos 62 años de la historia, solo superado por las elecciones generales del 5 de julio del 2020, que se desarrollaron en el apogeo de la pandemia del COVID-19. Esta cifra se obtuvo tras hacer media entre la abstención registrada en el Distrito Nacional y las 31 provincias del país, en el nivel senatorial y la cantidad de electores que se abstuvo de votar por alguna candidatura al Poder Ejecutivo. La extensión a nivel presidencial se proyectó en un 46% luego de contabilizados el 99% de los votos emitidos. Para Telenoticias, Yo Castaveras.